Seguimos hablando de esto que está pasando a esta hora en el cajero del BNF en la sucursal de Ñenbuy porque una adulta mayor acaba de descompensarse. Y nuestra producción está llamando intensamente para dar con alguien ahí del BNF, pero esta es una realidad que están atravesando lastimosamente los jubilados que continúan esperando. Yo no quiero arriesgar, Marce, si ya tiene algo que ver con la creación de la superintendencia de jubilaciones. Esperemos que no. Y esperemos que no realmente, Amalia, pero esta es una situación que lastimosamente se repite casi siempre en este lugar y evidentemente no debe permitirse una situación tan límite para personas que están en estas condiciones. Estamos viendo justamente ya con el querido amigo Carlos Díaz, que incluso está allí muy cerca del lugar y nos puede dar una mano en esta situación. Ahí voy a... Tenemos tres números de la sucursal del BNF de Ñenbuy y todito nos rebotan. Ya hemos probado de otros teléfonos también para ver si es un tema aquí y no. Así que queremos dar con Jesús Verdún, que nos dicen que es el gerente de esa sucursal y no estamos dando con él. Y qué triste realmente, Marcelo, que se le dé este maltrato, porque es un maltrato a los adultos mayores. Exactamente. Ya la larga espera, con esta temperatura bastante alta, ha tenido como consecuencia la descompensación de una persona adulta mayor. Está el querido Carlos Díaz, más conocido como Pájaro. Sí. Colega también de una conocida emisora que vive muy cerca del lugar y todo el tiempo ve esta situación. Querido Carlos, un abrazo. ¿Cómo estás, Che? Aquí Amalia y Marcelo te saludamos. Gracias por estos datos. Terrible esto que pasa ahí en el BNF. Buenos días, Marcelo, Amalia, a toda la gente que está viendo C9N. Muchísimas gracias por hacer esta denuncia pública que nos toca siempre hacer nosotros. En mi caso me toca ver cerca porque mi casa está cerca de lo que es el Banco Nacional de Comunidad. No es nada contra los funcionarios y los militares quienes están trabajando ahí, pero sí lo que es la forma en sí en general de cómo se trata o se maltrata a los 310.000 adultos mayores del país que batallan mes a mes para ir a cobrar. Y fíjense la misma, que le debemos de la gente que está en el sol con calor, con temperaturas agotiantes. La verdad que sí, querido pájaro, es una pena. Entonces, a partir de las 11 de la mañana recién está aparentemente anunciado el cobro porque no hay plata en el cajero. Ellos están allí desde bien temprano. Mientras que tenemos esa imagen del vehículo del BNF bajo la carpa. Ahí vamos a compartir al aire. Porque lo decíamos aquí con Amalia Pajaro, es una verdadera cachetada a la dignidad de estas personas. Y nos contabas vos que no es algo nuevo, lastimosamente. No, es algo nuevo. A ver, para poner en contexto, a ver, atiendan bien. Este banco BNF de sucursal de Ñambú es una de las más grandes sucursales a nivel central. Aquí viene gente de Guanabaré, Pané, San Antonio a hacer su cobro. ¿Saben por qué? Porque los cajeros del BNF de estas ciudades o no funcionan o nadie le hace caso o no lee su tarjeta. O sea, tiene que hacer ese esfuerzo de venir hasta Ñambú y muchas veces o no hay plata o vienen temprano y tienen que esperar pasado el mediodía para retornar a sus hogares. Es lastimosamente, esto es la realidad. ¿Quién no tiene adultos mayores? ¿Quién no tiene abuelo o abuela? ¿Quién no tiene mamá y papá? Y ojo, nosotros los jóvenes, nosotros las personas adultas, también vamos a ser abuelitos o abuelitas. Y tenemos la gracia de tener esa bendición, ¿verdad? Pero le digo nomás, es lamentable. Con sol, con lluvia, esos abuelitos vienen a correr. Es más, tienen que cruzar la calle, que es la Ruta Paraguay 01, que es un accesorio y es un total peligro. Vuelvo a repetir el concepto. No hay nada contra la gente que trabaja en esta institución, sino nivel general. La pelota del Ministerio de Economía pasa ahora al Ministerio de Desarrollo que se va a encargar lo que es el pago a los adultos mayores. Pero, gente, vamos a respetar a los adultos mayores porque se merecen, de verdad. La verdad que sí. Así es que, vos estás enfrente, puedes ver todavía a la gente esperando en la fila. La gente ya empezó a cobrar, ya le dieron de lo que dije y ya se estaba moviendo en la fila. Y la fila es muy larga, Marcelo Amal, es muy larga la fila. Y los abuelitos están ahí. Un abuelito me comentaba que él estaba esperando para cobrar porque tiene que pagar la cuota de su alquiler. Sí. Y fíjense bien, el 13 de diciembre fue el último pago de los abuelitos. Pasaron 42 días para que hoy el gobierno dé el ok para que ellos puedan cobrar. 42 días pasaron. Un mes y medio pasaron. Como si fuera que ellos no tienen compromiso también, Amalia. Carlos, le decíamos recién a Marcelo que espero que no tenga nada que ver con la creación de la superintendencia de jubilaciones. ¿Por qué? Porque ellos están acostumbrados a cobrar religiosamente. O sea, viste que el adulto mayor es como que ya tiene su rutina armada. No le quites de eso porque realmente le afecta emocional y físicamente. Entonces yo digo que todo eso tenemos que tener en cuenta. Es más, acá me están diciendo los docentes de los colegios privados que están muy preocupados los jubilados. Me dicen, nos están prometiendo recién para la otra semana algo que nosotros siempre cobrábamos el 20. ¿Por qué? Quiero entender por qué le tienen que hacer esto a los jubilados. Estamos insistiendo también con la gente del BNF de Ñembe para tener una respuesta. Y también creo que lo deberíamos hacer con la gente del Ministerio de Economía. Porque si vos lanzas con bombo y platillo tu calendario es porque la plata está. Pero más vale, evidentemente, Amalia. Carlos, también esto es algo que no le deseamos absolutamente a nadie. Vamos a darle el seguimiento a este tema. Me parece muy interesante lo que decía justamente Pájaro, el tema de no personalizar el tema. Pero yo sí tomo el guante y digo que hay una persona responsable de poner ese vehículo bajo esa carpa en detrimento de la presencia de esa gente bajo ese lugar. Es decir, una cuestión de organización nomás me parece a mí, ¿verdad? Es sencillo. Marce. Sí. Marce, Amalia, es sencillo en la ecuación. Ejemplo, muchas veces se vende al agüerito de que ellos van a cobrar adelantado, van a cobrar en tiempo, van a cobrar aguinaldo. Nunca se vende a cobrar aguinaldo para los abuelitos, para empezar. Dos, el gobierno se lava las manos y quiso vender los primeros tiempos que el abuelito cobre a las 7 o las 3 de la mañana. Genial esto. Pero los últimos tiempos le dieron esta confrontada y este maltrato. ¿Qué les cuesta a ellos que los abuelitos cobren, por ejemplo, el 23 de cada mes? Los docentes jubilados en el 27, los poteneros en el 28, o sea, escalonado que sea. Muchas veces en diciembre, bueno, el tema, los abuelitos cobraron a la UTS, pero los demás cobraron entre el 28 y el 29 y fue un caolo cajero. Sí, terrible. No había plata y todos los sistemas estaban saturados, hasta los sistemas de pago estaban saturados. No, lamentable, la verdad. Pájaro, muy amable por estos datos, sí, vamos a estar en contacto permanente, muy amable. Un abrazo a vos y a Amalia, toda la gente se nos viene, muchas gracias por el destaque. Gracias, querido. De esta forma, entonces, lo que está pasando allí sobre Acceso Sur, en la sucursal BNF, en la ciudad de Ñambú, realmente una verdadera bofetada para la integridad de estas personas y ellos están ahí hace horas, Amalia. Los familiares preocupados en casa también y también un mensaje, no dejemos que nuestros abuelitos o abuelitas, personas adultas, vayan solas a los cajeros. Vamos a tratar de darle el seguimiento, acá me están pasando otros números también, vamos a pasar con la producción para ver qué podemos hacer.